Buen día con todos. En esta oportunidad les voy a explicar cómo verificar en un sitio oficial la fecha de emisión de su DNI. ¿Por qué? Porque de repente ustedes están haciendo las consultas en las plataformas de los bonos y cuando le colocan una fecha incorrecta les sale que no son beneficiarios. O sea, quizás sí sean beneficiarios y estén colocando una fecha incorrecta de emisión porque de repente están colocando la de un DNI y no se acuerdan que después tramitaron otro DNI y siempre se coloca el último DNI. Entonces vamos a hacer el procedimiento para que ustedes mismos puedan colocar de manera correcta esta fecha de emisión. Bueno, yo les voy a dar de un link oficial, de un app oficial que es la de RENIEC. Porque existe otra también, pero como no es oficial no la puedo dar porque no es segura. ¿Ok? Bien, vamos a ir en todo caso. Bueno, en Google Play vamos a descargar el app RENIEC móvil facial. Es este, yo ya lo tengo descargado. Ustedes descarguenla. Yo lo voy a abrir. ¿Ok? Aquí vamos a colocar el DNI de quien queremos sacar la fecha de emisión. Obviamente la persona tiene que estar presente, ¿no? Para que puedan hacer, este, su DNI. Y aquí van a capturar su rostro. O sea, le van a tomar una, este, una foto. Una foto a la persona con su cámara a medio, unos 50 centímetros más o menos de distancia. Y vamos a colocar verificar identidad. Es decir, se va a corroborar si la foto corresponde al DNI que hemos colocado. Y aquí sale que sí corresponde, ¿no? Ahí salen sus datos de la persona. Ingresamos. Y nos piden un número de celular y un corrobo electrónico. Esos datos nada más son datos informativos en la cual vamos a colocar. ¿Ok? Luego de eso colocamos registrar. Y aquí van a aparecer todos los trámites que se pueden hacer o se pueden verificar, en este caso, de los servicios que nos ofrece RENIEG. Nuestro acto de nacimiento, los nombres de nuestros hijos. ¿Ok? Le vamos a dar clic a la foto que está arriba. En la foto que está arriba le vamos a dar clic y ahí va a salir nuestro DNI. Y ahí está la fecha de emisión. ¿Se dan cuenta? Acá aparece la fecha de emisión de esta persona, que es el 27 de diciembre del 2016. Entonces, ya con eso, ustedes van a poder saber cuál es la fecha de emisión de manera correcta de su DNI. ¿Ok? Y con eso, hacer las consultas respectivas. Inclusive, salen los últimos trámites. ¿Cuál fue el duplicado? ¿Cuál fue la rectificación? Obviamente que nos está mostrando de la última, ¿no? Porque muchas veces ustedes creen que el DNI que tienen es el último. Y sin darse cuenta, después sacaron un duplicado o hicieron una actualización de datos y no se acuerdan de ese último DNI. Por eso, será bueno, siempre es bueno que verifiquen el correcto DNI que tienen. ¿Ok? Bien, para eso básicamente era este video, para brindarles esta ayuda de cómo sacar su fecha de emisión a través de internet. ¿Ok? Bien, conmigo será hasta la próxima. Para eso era este video. Cuídense mucho.